¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y A2. Así como os prometí en la reseña de The Walking Dead, The Lord of War, el juego de miniaturas, venimos a hacer una pequeña presentación, un pequeño análisis, si queréis llamarle, de cada uno de los personajes. Vamos a hacer toda la Season 1 por el momento, los diferentes bosters de la Season 1, con lo que he decidido que antes de empezar por ellos vamos a hacer una breve pasada también por los de la caja básica, las seis miniaturas que vienen incluidas, los seis personajes más que las seis miniaturas de la caja básica. El primero es Rick Grimes, que para los que veáis la serie o hayáis visto o hayáis leído los cómics, sabréis que es uno de los personajes principales por autonomacia. Rick Grimes es el líder del campamento de Atlanta, ya estáis viendo un poco la ficha aquí en pantalla, es el líder del campamento de Atlanta, es un estratega y como veréis tiene un coste bastante alto en puntos, son 50 puntos cuando tenemos personajes a partir de 10 puntitos, si no recuerdo mal. Y creo que hay algunos que ya sobrepasan los 50 puntos, si no estoy equivocado. Pero bueno, es algo que de alguna manera refleja el coste de llevar a este gran personaje. Veis que a nivel de combate y disparo es muy bueno, Rick tiene un dado blanco tanto para melee como para defensa. Y además tiene un dado azul para el disparo, o sea que Rick cada vez que dispara algo engancha básicamente. Y lo siguiente que vemos, pues ya veis, la salud, seis puntos de vida que están muy bien. Ya están pagados ahí en esos 50 puntos, de alguna manera. Yo creo que el toque diferencial de Rick, una de las cosas que lo hacen más grande para mí son estas reglas especiales. Esto del lazo de sangre, que es que si Cal se encuentra dentro de la zona mortal de Rick, Rick gana un dado rojo, un dado de color rojo para la melee y para la defensa. Vamos, yo creo que es uno de los combos casi obligatorios jugando esta primera versión junior, digamos, de Rick Grimes. Porque más adelante ya sabéis que tenéis la versión veterana, la versión senior de Rick Grimes. Ya avanzada, no con todos los miembros, montado a caballo, o sea, una pasada. Pero yo creo que este personaje, para mí, en mi opinión, es muy, muy bueno jugarlo con Cal, ¿eh? Porque si además lo jugáis bien combado, es esto, ¿no? Os dará esos dados adicionales, ¿no? Para la melee y para la defensa, ¿no? Viene a ser un poco así como el God Trace y Félix de The Walking Dead of War. Y luego otra cosa que me gusta mucho es la habilidad de líder Calma, ¿no? O sea, una de las acciones especiales de Rick es, ya sabéis que los jugadores, los personajes, pueden hacer sangre fría y dedicar una de sus acciones a tirar el dado negro, el dado de Sheriff. Y si sale la chapita, pues bajan un punto, ¿no? El nivel de amenaza. Pero Rick no, Rick tira el dado azul y ya sabéis que el dado azul va de una a dos, de una a tres estrellitas, una a dos o tres estrellitas, y esos son los puntos que va a bajar el nivel de amenaza. ¿Qué quiero decir? Rick siempre, siempre va a bajar el, va a calmar la situación, ¿no? Y va a hacer que baje ese nivel de amenaza de la partida, con lo cual está muy bien, muy bien, para, para, según determinadas estrategias, ¿eh? Y aparte que siempre que ves un poco que la partida se complica o no, ¿eh? Coges y empiezas a alargar la partida, ¿no? Bajando los puntos de amenaza. Yo creo que las reglas especiales son sumadas a la habilidad, sobre todo, yo creo que de disparo de Rick, son sus grandes fuertes, ¿eh? Y ya os digo, siempre combado con Cal, creo que es todavía mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí con Rick Grimes, ¿eh? Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo, y sin más, hasta otra.